Mi nombre es Patricia Trujillo y orgullosamente represento a una de las divisiones más importantes dentro de la Policía Federal, la División Científica. Dentro de las estrategias de seguridad a nivel nacional, en el Programa Nacional de Seguridad 2014-2018, tiene importante mención la estrategia mediante la cual se cuida a nuestros ciberespacios. Es por ello que un reto importante para la Policía Federal es brindar una estrategia homologada de ejercicio mediante la cual la investigación, la acción y la prevención sean estidades comunes que permitan abordar la llamada trilogía o tricotomía del ciberdelito. Que dentro de la Policía Federal, queremos avanzarla y considerarla como una tetratomía, situación que explicaremos de manera más detallada cuando tengamos el gusto de estar dentro de este importante evento. Por lo tanto, la Policía Federal protege y sirve a su comunidad actualmente en la cuarta dimensión, denominada ciberespacio. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.